Esta noche, le mostraste a todos quién eres en realidad. Mostraste lo que hay en tu corazón. Lo siento. Lo siento mucho. No sabía que había otra manera. La magia de la amistad no solo existe en Ecuestria. Está en todas partes. La puedes buscar. O puedes estar sola para siempre. La elección es solo tuya. Pero... Pero lo único que he hecho desde que llegué aquí es separar a todos. No sé ni lo más mínimo sobre amistad. Apuesto a que ellas te enseñarán. ¡Esas son mis chicas! ¡Woohoo! ¿Ese perro habló? ¡Guau, qué raro! ¿Es en serio? ¿El perro parlante es lo raro en todo este asunto? Al menos yo creo que eres adorable. ¡Oh, sí! Me parece que esto te pertenece. Una princesa real en cualquier mundo guía, no obligando a otros a arrodillarse ante ella, sino inspirando a todos a levantarse con ella. Todos hemos visto que tú eres capaz de hacer eso. Espero que tú también lo veas, princesa Twilight. Sí lo veo. ¡Sí! Este sería un momento muy incómodo para invitarte a bailar. La noche aquí está. Ya lo logramos, ahora hay que bailar. Es el final y hubo que pelear para poder ganar y triunfar. Ahora hagamos que dure por siempre. Luces brillan, ritmo se oye en el lugar. La fiesta comienza, el DJ va a sonar. Las seis vamos a luchar. Las seis hay que demostrar. La noche aquí está. Gran noche será. Gran noche será. La van a cuidar, ¿cierto? Por supuesto que sí. Aunque espero alguna disculpa por la primavera pasada. Presiento que tendrá que dar bastantes disculpas. Tenemos que irnos. Sé que hemos sido amigas por poco tiempo, pero las voy a extrañar mucho a todas. Esa corona te queda muy bien, princesa Twilight. ¿Sabes algo, Spike? Estoy empezando a sentirme un poco más cómoda usándola. ¿Y las alas? He caminado en dos piernas y sujetando las cosas con esto. ¿Alas? Me alegra que solo tenga que lidiar con eso en ecuestria. ¡Ay, qué mal! ¡Twilight! ¡Oh! ¡Volviste! ¡Tienes tu corona, Twilight! ¡Sabía que lo lograrías! Estábamos muy preocupadas Sunset Shimmer, ¿ella está bien? Creo que ella estará muy bien La dejé en buenas manos ¿Qué son manos? ¿En dónde te quedaste? ¿Qué te hayan puesto? ¿Te divertiste? ¿Qué comiste? ¿Y ella es tan asombrosa como yo? Ay, quiero contarles todo, en serio Pero me siento agotada de tanto bailar ¿Bailar? ¡Wow! Tenemos que dejar de estar topándonos así ¿Quién es él? Un nuevo miembro de la Guardia del Castillo Flash Sentry, creo ¿Por qué? ¿Lo conoces? No exactamente ¡A una Pony le gusta el chico nuevo! No, no es cierto ¡Te gusta! ¡Por supuesto que te gusta! No sean ridículas Ni siquiera lo conozco Es solo que... ¿Te recuerda el chico que conociste en el otro mundo Que tocaba guitarra Y te ayudó a demostrar que no destruiste la decoración Para un gran baile Para postularte como princesa del mismo Y te pidió que bailaras con él? ¿Verdad? ¿Cómo supiste eso? ¿Lo presentí? No sean ridículas ¿Cómo supiste eso? Muy bien Clarice Siempre El chico Estoy ringellic Hola ¿Cómo supiste eso? концeng Con la cara Libric de la selección